¡Aquí! ¿Se ha dicho antes y no ha ido? ¿Se ha puesto en modo vídeo? ¿Pablo? ¿Se lo graba? Sí, sí, sí. ¡Dale al principio! ¡Se ha puesto en modo foto de polla! ¡No lo graba! ¡No lo graba! ¡No lo graba! ¡No lo graba! Pablo, por Dios. ¡Hala, joder! ¡3, 2, 1, 0! ¡Aquí estáis! ¿Habéis oído el níquido? Yo no lo he oído. Habría sido sonándolo, pero es que eso lo he oído. ¿Qué tal, tío? Marieta, para arritarlas, necesito dos personas, ¿vale? Que Chato se acerque, en realidad, hasta el momento de apoyar. Una, la cabeza en tu hombro y otra, la cabeza en su hombro. ¿Vale? Entonces, las bajáis un poquito de lateral, ¿vale? Pero una cabeza en tu hombro y otra cabeza en el hombro de ella. Cada uno agarra a una persona. Vale, claro. ¿Vale? ¿Qué tal, chicos? Ha costado, ha costado, pero ya estamos. Ha sido duro. Sí, ¿no? Guau, chaval. Veo luces, ¿eh? Cuando siga, necesito que una de vosotras suelte los brazos y nos deje caer, ¿vale? Cuando tú digas. Vale, yo os voy a agarrar los brazos, vosotros a mí no. Yo os agarre, ¿vale? Vale, vale. Vale, vale. Vale. ¿Has dicho algo ya o no? No. ¡Ay, ay, qué daño esto! ¡Ay, ay! ¡Un metro, uno! ¡Baja los brazos abajo! ¡Baja los dos! ¡Los dos! ¡Ay!